¡Ey! 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 Por favor, les pido un poco de silencio. ¿Qué está pasando? ¿La mujer frente al micrófono? ¿Apaga la música? Creo que esto ya lo vivía antes. ¡Guarda! ¿Qué hace, compadre? Ahorita va a caer barro. ¡Ay! Por favor. ¿Familia? ¿Amigos? Esta actividad se terminó. ¡Y ya lo sé, Charito! ¡Llegamos a la meta! Por favor. Por favor, un poco de silencio. No, don Gilberto. Esta actividad nunca debió realizarse. Así que vamos a proceder a la devolución de su dinero. ¿Qué? ¡Silencio! ¿De qué estás hablando, Charo? No voy a decir absolutamente nada más. Hagan una cola en esa mesa que le vamos a devolver su plata. Gracias. ¿Qué? Tengo que hacer lo correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Señores. ¡Cállese, cállese! ¡Cállese! 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 Lo que Charo no les ha dicho es que todo ha sido una mentira. ¿Qué? Yo nunca estuve en la quiebra y si mentí fue porque esa supuesta pobreza me había acercado a ella. Espero algún día me entiendan y me perdonen de verdad. Es una gran tranquilidad. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima. No hay nada como decir la verdad. El sentir de todos los aquí presentes se resume en una sola frase. ¡Muerde al plazanazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muerde al plazo! ¡Mu, Murdi! ¡Mu... Amén.